Mija, yo no te estoy mintiendo, te están diciendo eso para meterte codos en la cabeza y terminar con nuestra amistad. Tú eres la única que ha provocado todo esto, no le eches la culpa a nadie más. Tú mire, te estás lavando el cerebro en mi contra y no te estás dando cuenta. Ay, yo la... No, ellos todo el tiempo me estuvieron advirtiendo sobre ti y no les quise creer por creerte a ti. Pero si estás hablando de los papeles, ya te dije que todo tiene una... Deja de desgracia, tú no sabes... Deja inventar excusas para justificar la desaparición del dinero del club de fans. Y lo de la violación, ¿ah? Y lo de la supuesta violación, ¿cómo puedes inventar una cosa como esta? Yo soy la mala amiga, yo que dejé mi familia, mi trabajo, mi casa por venir a ayudarte a ti. Selena Quintanilla Pérez fue asesinada en un grave y sin sentido acto de violencia. Selena, yo soy la única que conoce todos tus secretos. No, no hay, Yolanda. No me vas a chantajear con una cosa como ella. Y la persona que cometió ese brutal asesinato presentada el día de hoy en esta corte. Toma, toma, no lo quiero. Es tu hijo. Selena, tú no me vas a dejar a ti. Selena. Selena. ¡Gracias!